Un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este segundo bimestre. Es un gusto saludarles para conversar junto a ustedes acerca de uno de los temas de este segundo bimestre que se relaciona a la investigación de la opinión pública. Seguramente dentro del foro que ustedes ya estarán contestando, ustedes ya podrán dar algunos de los puntos de vista en torno al tema de las encuestas y al manejo de estas como una de las herramientas para investigar la opinión pública. Y es que cada vez es más frecuente que nos encontremos con titulares de este tipo en los diarios, en los noticieros de radio y de televisión, en las páginas de internet que nos hablan de las encuestas, especialmente en época electoral. En Ecuador nosotros estamos a poquísimos meses, a pocas semanas de elegir un nuevo mandatario y obviamente los titulares de los periódicos estarán copados o estarán llenos de información de este tipo, de cómo van las encuestas, cómo va la intención de voto en el Ecuador según recientes encuestas. Ustedes pueden fijarse en los titulares de los distintos diarios nacionales, de los diarios locales, de los noticieros, cómo se está mostrando la información que proviene de encuestas y cómo a través de ellas se intenta informar a la gente sobre el clima de opinión que se vive en torno a ese tema. A nivel internacional también podemos ver que las encuestas juegan un papel crucial en el tema información y que los medios de comunicación siempre las tomarán en cuenta para incluirlas dentro de sus contenidos. ¿Por qué? Porque siempre es importante conocer un poco cómo piensa la gente acerca de distintos temas. Pero ya vamos a ver más adelante algunas opiniones acerca de si es realmente un reflejo del pensamiento de la gente o si es solamente una forma de ir agregando, de ir sumando opiniones en torno a distintos temas. Temas como las elecciones de los Estados Unidos, temas como la consulta popular en torno al Brexit en Gran Bretaña o el tema de la firma del acuerdo de paz del tratado, la manifestación del acuerdo o rechazo del tratado de La Habana en Colombia. Todas las encuestas que se publicaron en torno a estos temas daban resultados totalmente contrarios a los que en realidad se produjeron. De ahí la necesidad de analizar si realmente las encuestas nos sirven para predecir un comportamiento en la sociedad. En Estados Unidos, la mayor cantidad de encuestas decían que el triunfo lo tenía Hillary Clinton. Después vimos que la realidad fue totalmente distinta. En el tema del Brexit, se suponía que ganaba el no, es decir, la no separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y al final ganó el sí. Y en Colombia el tema del acuerdo por la paz terminó en una negativa mayoritaria que no estaba de acuerdo en los términos en los que se había negociado en La Habana la posibilidad de firmar una paz entre el gobierno colombiano y uno de los grupos guerrilleros del país. Hay que tomar en cuenta que las encuestas constituyen una valiosísima herramienta de información. Los políticos, los medios de comunicación y los mismos ciudadanos le damos una gran importancia a las encuestas. ¿Por qué? Primero, porque el origen de las encuestas toma en cuenta que estas constituyen una herramienta que sirve para acercar al ciudadano, al gobernado, a su gobernante. Es una forma de decirle al gobernante esto es lo que el pueblo necesita, esto es lo que la gente requiere que se haga y de alguna manera los políticos gobiernan de acuerdo a las encuestas evitando asuntos que los hacen impopulares. Por otra parte, se considera que el voto constituye una prolongación de las encuestas. Es decir, es una forma de matizar, es una forma de reflejar, de cristalizar cómo piensa la gente en torno a distintos temas, pero de una forma más formal. Ahora, ¿cuál es el peligro de tener a las encuestas como esta herramienta clave? De regirnos solamente en torno a lo que dicen las encuestas, en tomar a las encuestas demasiado en serio. El primer riesgo es reducir a la opinión pública a una simple suma de actitudes y de respuestas. La opinión pública no es simplemente sumar mayorías a favor o en contra de un tema. La opinión pública constituye el ejercicio de debate, de confrontación que existen entre las distintas opiniones para llegar a un consenso. Si solamente hablamos de mayorías, estamos reduciendo a la opinión pública a simplemente sumar opciones, a simplemente sumar actitudes y respuestas en torno a un tema, pero estamos dejando de lado a las minorías, es decir, a quienes no conformaron una mayoría. Por eso hablamos de la opinión pública como el proceso de debate. Segundo, suma una especie de simulación del voto, una especie de metáfora de las elecciones, pero no es lo mismo. Hay que tomar en cuenta una cosa muy, muy puntual. Las encuestas no constituyen una bola de cristal que nos permiten vaticinar el futuro. No constituyen una herramienta que nos permite adivinar qué es lo que va a suceder en un futuro próximo. Ni siquiera en las elecciones. Ya hemos visto cómo las encuestas han tenido sus fracasos rotundos. Las encuestas constituyen una fotografía del momento. Es decir, una herramienta que nos permite conocer cómo está el clima de opinión en un momento determinado, pero ese momento determinado puede variar en cuestión de días, en cuestión de semanas, y por esa razón no podemos decir que una intención de voto que se manifiesta hoy y que la revelamos a través de las encuestas pueda repetirse o pueda ser igual dentro de dos o tres meses. Por eso las encuestas, especialmente en tiempo de elecciones, se hacen periódicamente porque este mismo clima de opinión va variando. ¿De qué depende esa variación? Depende de múltiples factores. Depende de cuestiones coyunturales. Por ejemplo, si en este momento sucede un terremoto y el principal protagonista en el levantamiento, un nuevo terremoto, y el principal protagonista en el levantamiento, en el rescate, en las actividades de ayuda, de apoyo y todo lo demás, si el principal protagonista es el gobierno y se suman a eso los candidatos de gobierno, muy probablemente el clima de opinión se manifieste a favor del candidato de gobierno. Si es lo contrario, si el que más se manifiesta es el candidato de la oposición, seguramente la opinión pública o las encuestas reflejen una mayor preferencia por uno de los candidatos de opinión. Todo depende mucho del momento en el que se haga la encuesta. Por esa razón puede variar considerablemente de si se hace hoy a si se hace dentro de dos meses. Depende mucho del clima de opinión que se esté viviendo en el momento. Ahora, como les decía antes, las encuestas nacen en la década de 1930. El fin inicial era llevar la opinión colectiva hacia el gobierno para que el gobierno guíe sus acciones justamente en torno a lo que la gente desea, en torno a lo que la gente necesita. Eso le ayudaría posteriormente a seguirse manteniendo en el poder y obviamente a tener una buena calificación de la gente. ¿Qué es lo que permiten las encuestas? La materialización de la opinión pública, tanto de la buena como de la mala. Eso se permite en un estado democrático. El punto de partida de las encuestas es que todos los individuos tenemos una opinión acerca de algo, acerca de lo que sea. Todos nosotros tenemos algo que decir acerca de diferentes temas y todos nosotros nos preguntamos o nos cuestionamos de una u otra forma sobre los temas que se nos pregunta. A lo mejor nunca pensamos hablar acerca de la corrupción en Petroecuador. A lo mejor nunca pensamos hablar de eso, pero si en un momento dado llega alguien y nos pregunta, nos vemos obligados de cierta manera a hacer una reflexión en torno al tema. Ahora, un punto de partida de las encuestas es que en las encuestas no importa si somos autoridades, no importa si somos líderes de opinión o no importa si somos un ciudadano común, todas las opiniones tienen la misma incidencia social. Y por esa razón, normalmente en las encuestas no se pide el nombre, el cargo de la persona quien las contesta. También se considera que todo lo que se expresa en las encuestas es considerado como verdad. Y esa es una de las fallas o esa es una de las limitantes dentro de las encuestas. Porque no siempre toda la información que se expresa por parte del público o de la fuente de información es algo verdadero. Volvamos al tema de Petroecuador. Si yo como ciudadana no tengo ni idea del tema Petroecuador, del tema corrupción en Petroecuador, y tampoco sé qué hace Petroecuador, difícilmente puedo contestar o puedo dar una respuesta valiosa en una encuesta acerca del tema. Hay veces que las personas nos contestan por salir del apuro, porque no quieren quedar como alguien que no sabe del tema y contestan cualquier cosa. Sí, estoy a favor, estoy en contra, me parece bien, me parece mal, etc. Pero no constituyen respuestas cargadas de un valor implícito porque no sabemos qué cantidad de información maneja la gente que nos está contestando esta pregunta. Lo que les decía antes también, las encuestas se realizan anónimamente para motivar la sinceridad. Hay encuestas que no manejan el anonimato y esa también es una limitante para que la gente nos conteste con la libertad del caso. Por ejemplo, si yo estoy averiguando el índice de consumo de drogas en una institución educativa, difícilmente voy a obtener la sinceridad de la gente si la primera pregunta es su nombre. Entonces, la idea del anonimato en las encuestas es facilitarle a la gente la posibilidad de que pueda responder sin compromisos, que pueda responder sin la posibilidad de que después vaya a ser castigado o vaya a ser tachado de distinta manera por haber contestado de una forma. En las encuestas, lo que les decía antes, al ser anónimas y al no importar quién contesta, tienen la misma importancia lo que dice un líder social o una autoridad que lo que dice un ciudadano común. Ahora, en los medios de comunicación, el gran problema es que los medios, lamentablemente, publican una grandísima cantidad de encuestas, pero nosotros como ciudadanos no sabemos qué hay detrás de esas encuestas que nos están publicando. Simplemente estamos recibiendo la información y hay un ejercicio clave que debe hacer el medio de comunicación antes de publicar las encuestas. Primero, este ejercicio clave está compuesto de las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿quién financia las encuestas que estamos publicando? ¿La financia el candidato A, el candidato B, C o D? ¿Cuál es el interés de que estas encuestas sean publicadas? Si ustedes se fijan, siempre en las elecciones los candidatos publican encuestas en las que ellos van primero, si van ganando posiciones. Entonces, si hoy día veo la encuesta del candidato A que dice que él va primero y más tarde veo la encuesta del candidato B que dice que él va primero, ¿a cuál de las encuestas yo le hago caso? ¿Cuál de las dos me está dando a conocer el medio de comunicación? ¿Quiénes están detrás de esas encuestas? Segundo, ¿quién analiza, quién comenta, quién interpreta las encuestas? Normalmente los medios de comunicación no se dedican al ejercicio de análisis e interpretación de resultados de una encuesta. Lo que hacen es transmitir los resultados que alguien más interpretó, analizó, que alguien más comentó. Tercera pregunta, ¿dónde se tomaron las muestras? Hay encuestas que se dicen en Ecuador, una encuesta nacional revela que, y resulta que la muestra fue tomada simplemente en Quito, Guayaquil y Cuenca, digamos. Entonces, esa no puede ser una encuesta nacional, porque obviamente la muestra no fue tomada en todo el país, sino simplemente en tres o dos ciudades que no representarían en general a todo el país. Cuarta pregunta, ¿cómo estaba constituido el universo? Es decir, ¿hay personas de qué clase social? ¿De qué sectores son? ¿En dónde están ubicados? ¿Son personas mayores de edad? ¿Son personas empleadas, desempleadas? ¿Son amas de casa? ¿Son hombres o mujeres? Hay que establecer una diferencia entre el no sabe y no contesta, que normalmente se ubica en la misma opción de pregunta. Una cosa es que nosotros desconozcamos un tema, y otra cosa es que no querramos hablar acerca del tema. Otro punto a tomar en cuenta son los puntos de muestreo y dispersión de la muestra que va en relación a la anterior en la que decíamos quiénes conforman la muestra, hombres, mujeres, de qué edad, de qué estrato social, ubicados en dónde, etcétera. Otro punto, el contexto temporal de las entrevistas. Esto ya les había mencionado antes. No es lo mismo lo que piensa un ciudadano hoy a lo que va a pensar seguramente el día de las elecciones, o dentro de una semana, o dentro de tres semanas, porque normalmente el clima de opinión nos obliga también a cambiar o a variar un poco la elección que vamos a hacer en las encuestas, especialmente si formamos de ese público tan difícil que se llama indecisos. ¿Sí? El contraste con otras encuestas de diferentes empresas. ¿Sí? Es decir, si tengo distintas encuestas, y las encuestas me dicen que gana cada uno de los candidatos que la pagó, tengo que hacer un contraste obligatorio, y de ese contraste hacer una información. Lamentablemente eso no sucede en los medios de comunicación. ¿Sí? Y la espiral del silencio. ¿Sí? Es decir, el proceso en el que la gente decide callarse sus opiniones por miedo al rechazo social. Se dice, por ejemplo, que las elecciones de los Estados Unidos estuvieron cargadas de una espiral del silencio grande porque la gente no quería expresarse a favor de Trump por el miedo que provocaba el rechazo a las personas partidarias de este personaje por ser considerado como alguien negativo. Con esto terminamos el tema de las encuestas. Me gustaría que ustedes retroalimenten esta información que les doy en el video y que podamos conversar acerca de ella en los comentarios en cada una de las semanas de clase. Les recuerdo, por favor, participar en el foro, en el chat académico y en los chats de tutoría y consulta que se realizan semanalmente con el objetivo de aclarar dudas acerca de la materia. En esta ocasión, yo me despido y les agradezco por su atención hacia este video. ¡Gracias!